muy buenas a todos y a todas en este vídeo de tutorialesgratuitos.com vamos a ver cómo funciona una cuenta business de amazon si realmente vale la pena qué es lo que tiene qué es lo que te da bueno antes de nada decir que es gratuito tener una cuenta business de amazon simplemente tienes que ir a tu cuenta y ir dentro de mi cuenta poder cambiar de tipo de cuenta vale es bastante fácil hacer el cambio de cuenta normal a cuenta business pero bueno en este vídeo abordaremos cómo funciona una cuenta business de amazon qué ventajas tiene como veis yo utilizo la de business prime vale al final es business prime porque necesitas ser prime vale para esta cuenta y tienes enlace de descripción al prime si no tienes bueno cómo funciona por aquí tienes un poquito la explicación y te lo voy a resumir tienes ciertas ventajas vale por un lado te hacen facturas por todo con iva desgrabables esta es la principal fue motivo por lo cual pase de prime normal a business prime que al final fue gratis el cambiar reducir costes vale como dice aquí puedes llegar a hacer incluso descuentos a tener descuentos si compras por cantidad vale luego gran selección y comodidad tienes un montón de productos que tienen envíos gratuitos si haces un pedido de a partir de 30 euros métodos de pago flexibles bueno pues tienes opción de hacer todo tipo de transferencias que sean pospuestas en el tiempo porque porque quieres hacer el pago en x días pues lo puedes hacer vale porque te vaya mejor a nivel de cuentas o lo que sea tienes también la opción de transparencia y control puedes ver todo lo que gasta todos los números de tu equipo si varios administras esta cuenta es decir varios administras prime business y luego también tienes el ahorro de tiempo de esfuerzo en el sentido de que puedes integrar mucho mejor un sistema de pago con con tu cuenta pero bueno eso también se puede hacer con la cuenta normal y luego todo lo que le gusta amazon para empresas vale es decir tienes toda la selección con una gestión simple de proveedores es decir que puedes contactar directamente con los proveedores con y diríamos hacerles incluso propuesta en un pedido bulk un pedido de grandes cantidades y bueno lo de envíos gratis y limitados y tal es igual que el prime normal vale lo que pasa que aquí también puedes hacerlos en bulk en grandes cantidades me refiero lo de facturas todo eso ya lo hemos comentado vale puedes añadir referencias a los pedidos también es interesante si te interesa por gestión de empresa puedes añadir siempre un número a los pedidos y así tienes ahí una referencia para saber no sé la referencia zeta son pedidos de de tal departamento la referencia y de cual bueno eso ya como veas tienes también tener como dice aquí puedes crear cuentas multi usuario para diferente gente de la empresa para que hagan los pedidos que se requieren grupos de compra vale políticas de aprobación análisis bueno ya son cosas más avanzadas pero que sepas que están disponibles esto tendrías que ir leyendo de vale y bueno pues puedes simplificar mucho y esto es verdad que va muy bien ya que te terminan dando todos los detalles que necesitas de facturación que luego a nivel de hacienda y tal puede ser interesante aquí te hacen diferentes preguntas frecuentes al final una de las más interesantes está si es gratis tal como ves puedes acceder gratis a una cuenta de amazon business y si la quieres amazon business prime pues tienes que tener una prime anteriormente normal vale y nada el resto es muy fácil el registrarte es muy sencillo como ves y si no encuentras respuesta contactas con ellos o si les quieres preguntar algo más específico en esta última pregunta tienes el enlace y listo te lo aclaran así que bueno nos vemos en el próximo vídeo si te ha servido deja un like puedes dejar alguna pregunta si la tienes en la descripción yo tengo prime y te la puedo resolver perdón tengo tengo amazon business y te la puedo resolver y tienes más vídeos de amazon también en la descripción nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo